Aló, 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 familia arrancó este tu espacio, el giroscopio. Hoy tendremos un super tema en este hermoso tiempo que nos regala nuestra iglesia. Vamos a ascender un segundo velón, pero vamos a ver cómo estamos nosotros en sintonía con este hermoso tiempo de Adviento. Hoy vamos a estar hablando de cómo está tu pesebre para recibir al niño Jesús. Familia, arrancó este tu espacio, el giroscopio. Un programa de crecimiento en la fe, con temas de interés para usted y para usted. Palabras de vida que alegran el corazón, con música, entrevista, testimonio y oración. Contenido positivo, constructivo y divertido. Esto es para los grandes, también para los chiquitos. Si está vacío, te va lleno de gozo. Sean bienvenidos todos al giroscopio. ¡Giroscopio! Familia, muchas, muchas bendiciones. Bendito sea Dios que nos da la oportunidad de poder hablar de esos detallitos convertidos en bendiciones en nuestras vidas. Compartirlo con los demás, que eso nos ayuda a edificar nuestra iglesia. Y de esta manera nosotros poder dar testimonio de ese amor que tiene Dios para con cada uno de nosotros. Maciel, ¿cómo tú estás? ¿Qué? Eso era el Señor. Amén, amén. Familia, estoy un poquito agripado. Mira, no suelo decir que estoy mal, pero estoy agripado. Esto me ha caído a palo, como dicen por ahí. Y aquí vamos, aquí vamos. No podemos dejar de hacer lo que nos toca. Familia, ¿cómo está tu pesebre? ¿Qué tema? ¿Qué tema? ¿Qué tema? Maciel, ¿cómo está tu pesebre? ¿Cómo anda ese lugar donde Jesús va a nacer este año? Estamos trabajando, estamos trabajando en él y edificándolo para cuando llegue la oportunidad haya una buena acogida y haya un buen espacio. Pero se trabaja y se va evolucionando. Y cada año siempre con un mejor lugar y un mejor ambiente. Mira, yo entiendo que, yo hablaba con alguien esta semana y le decía que no podemos estar igual que como estábamos antes. Si no hemos avanzado, si las cosas no están mejor, si yo no estoy mejor que antes, hay problemas. No, en la misma Biblia lo dice, criaturas nuevas seremos cada día. Entonces, pero hay personas que siguen igual. Ah, bueno, ahorita veníamos en el camino. Y le decía a Feselis, eso hay. Hay gente como que sí ha quedado huella atrás y papá Dios ha permitido ver más cosas. Pero seguimos allá atrás. Seguimos allá atrás. Yo creo que ver cómo está nuestro pesebre, nuestra iglesia nos regala un tiempo bonito. El tiempo de adviento, tiempo donde nos preparamos. Pero así mismo nos da cuatro semanas para que nosotros estemos ready. Y mira como tú dices, estoy preparando, estoy preparando. O sea, así mismo la iglesia... Llevamos dos semanas, no quedan dos todavía. Si aún no hemos iniciado... Exacto, todavía. ...tenemos la apertura para comenzar. Y no es tan difícil, de verdad que no es tan difícil hacer esta intropisión y comenzar estas semanas. Porque se supone que según yo me adentro a los pies de mi Señor y según, o sea, en el camino yo voy conociendo de su palabra, ya yo voy trabajando eso. Y ya cuando llega el momento, solamente es como darle check y leaks y revisión a lo que ya yo he hecho. ¿Por dónde voy? O sea, mira, lo de preparar el pesebre es lo mismo que pasa con ese examen de cuando yo voy a confesarme. Que a veces creemos que ir a confesarse es, llegué, encontré un padre, vamos a hacer el sacramento de la reconciliación, venga, rapidito. Y no, yo tengo que llevar un examen antes de... Yo tengo que validar lo que voy a hablar, lo que voy a decir. Incluso, esto forma parte de lo que es vivir la Eucaristía. A veces, en un momento yo me preguntaba, ¿y por qué el momento del perdón es tan corto dentro de la Eucaristía? Y es que para que eso se dé, para que ese momento no sea corto, ya yo tengo que estar confesado. Claro. Yo tengo que haber llegado temprano a la Eucaristía, me confesé o el día antes. La Eucaristía yo se vive desde el día antes. Y hasta el momento, para mí, hasta el momento de yo ir a misa, o sea, voy a misa a las 7 de la noche, por decir un ejemplo. Ya desde las 4 de la tarde, yo tratando de mi persona, ya yo me estoy preparando para recibir el cuerpo de Cristo. Exactamente, no es que yo llegue corriendo a las 10, sofocado. O sea, no, hay una preparación desde antes. Entonces, eso pasa con este tiempo. ¡Wow! Jesús va a nacer. Pero el lugar donde Jesús va a descansar al nacer, ¿cómo está? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro pesebre? Y nuestro pesebre no puede, por eso decía, no puede ser lo mismo de tiempos atrás. Eso era lo que oía. ¡Hierva! No, y vamos a decir algo, algo tan coloquial o tan básico, como el arbolito de tu casa. Tú pusiste el arbolito el año pasado, tú no vas a poner el mismo arbolito este año, aunque sean los mismos instrumentos o las mismas cajas que vas a bajar. Yo tengo mi suegra, ojalá alguien me esté viendo ella. Usted pone el mismo arbolito, porque yo compro uno y le regalaron uno, pero los adornos si estaban abajo ahora van arriba y ahora yo voy a comprar un poquito más de musco para hacerle. La estrella está torcida, no vamos a ponerle un lazo que es lo que está de moda. Ah, pero vamos a traer a fulano, a mengano, para que se rindan. No se ve igual. Buscamos las fotos de años anteriores y no va a ser lo mismo. Mi suegra, eso se la vota. Mi suegra y el don, los dos, se la votan. No, que el año pasado era rosado, que el año que viene azul, que este es de las águilas, que este es del liceo, que este es del escogido. Ella ha pasado por todo el equipo de pelota, los colores y las cosas. Siempre, siempre. Y siempre, así mismo con este ejemplo, siempre hay personas admirando la belleza de este. Porque yo me imagino que tu suegra invita a gente a mirarlo, gente lo ve. Eso me pasa con el pesebre nuestro, nuestro corazón. Así siempre hay personas que estamos edificando a través de nuestro ejemplo o estamos desconstruyendo. Mira, hay algo bonito con eso que tú acabas de decir. Por ejemplo, de la suegra se invita para que vean el arbolito. Con el pesebre es diferente. La palabra dice que la boca expresa lo que es en el corazón. Exacto, es un espejo. Tu pesebre se va a notar fuera, dependiendo de cómo esté. El pesebre puede estar sucio de rencor, de odio, de ira, de muchísimas cosas. Que van a fluir solas, van a salir solas a la luz. Y ahí cualquiera puede hacer cuenta con el pesebre de quien sea. Con el simple hecho de hablar un poquito. La boca expresa lo que hay en el corazón y tu pesebre, tu corazón, va a salir a flote. Todo el mundo va a saber cómo tú estás. Si estás lleno de odio, de rencor, ira. Si en tu corazón lo que es de chimoteo, de eso tú vas a hablar, del chisme, de bachismo, o sea, todo. Todo va a ser así. Entonces, ¿cómo está nuestro pesebre a esta altura de juego? A esta altura de juego de que justamente nuestra iglesia va por una segunda semana. Vamos por la segunda semana donde vienen dándonos lecturas, donde viene hablándose de esta preparación que debemos de ir dando, de ir agradeciendo en base a lo que hemos y vamos viviendo como iglesia en este tiempo de adviento. ¿Qué más, Maciel? Yo siento que debemos comenzar a poner los números para que nos comiencen a contar de cómo van los pesebres. No, 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 eso es el segundo bloque, deja tu relajo. No, 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 pero podemos comenzar a poner los números porque eso no está de nunca hasta de más. Para que no nos dejen en el aire, ¿verdad? No, en el aire no nos van a dejar. Familia, el tema que estamos tratando hoy de cómo está mi pesebre. Y así mismo, como decía Maciel, para el segundo bloque, cuando pongamos los números ahí, necesitamos que tú nos cuentes qué tú estás haciendo para que tu pesebre esté ready. Entonces, vamos a una pequeñita pausa. Al retorno, ya tú sabes, ahí van a estar los números para que nos cuentes qué tú estás haciendo para preparar tu pesebre para el nacimiento de Jesús. Vamos a una pequeñita pausa. Y entonces, el retorno, volvemos con más en este espacio. En el giroscopio. Vamos allá, vamos allá. Familia, estamos aquí. Estamos aquí, estamos aquí. Ponme los números, ponme los números ahí, ponme los números ahí. Y que ahora sí van los números. 8-0-9-6-8-5-4-1-0-0. Familia, yo quisiera que me digas el nombre, la zona donde tú eres. Ayúdenme, que estoy que no puedo hablar mucho, estoy sofocado. Ya ustedes saben, ahí llámenme lo más que pueda, por favor. Denos cariño. Hoy necesito un cariñito de verdad, que estoy afónico, que no puedo ni hablar, de verdad. Llamen ustedes mismos los camarógrafos o cualquier cosa. Pues bien, ¿qué estoy haciendo yo para preparar mi pesebre? Yo hace par de días, yo estaba en un retiro, en un centro, y hubo una maestra que me dijo, mira, yo en este ambiente me propuse a ir diario a misa, hasta el 24. Digo, hey, pero bien. O sea, es una manera de preparar el pesebre. Para mí la mejor manera, porque justamente cuando la iglesia nos llama, el mismo Jesús nos llama a ser santos, cuando vemos la vida y la historia de los santos, cada uno era fanático y amante a vivir la Eucaristía. Y yo creo que es un bonito proceso el agregar la Eucaristía en la preparación de este adviento para nosotros recibir a Jesús. Tú le llegas. Entonces, ¿qué más tú estás haciendo, Maciel? Yo lo hice parecido, pero distinto, contradictorio. Pero fue la visita al Santísimo, el encuentro con el Santísimo. Ah, tenemos una llamada. No, no, pero eso que tú estás diciendo es clave. Eso es clave, eso es clave. Visitar el Santísimo. Visitar el Santísimo, clave. ¿Tenemos una llamadita ya? Sí. Bendiciones buenas. Sí, soy un campo de Nahuas, de Nardina Olivo. Eso. Todo el programa, todo. Familia, un aplauso a la gente de Nahuas. ¡Buenas! Sí, sí, te escuchamos, te escucho. Ah, sí. Baja un poquito el televisor, bájalo un poquito. El control. Bájalo un poquito el televisor. Ya, ya lo bajé. Exactamente. Ahora sí. Le escuchamos perfecto. Te escuchamos nítido, nítido. Sí, oye, más de aquí nosotros vemos siempre ese programa, la misa también del padre, del padre Rodríguez. Eso. Vamos, yo lo veo todos los días. Ese de lo bueno, ese de lo bueno. Mi amor. Sí. Mi amor, ¿qué tú estás haciendo para preparar tu corazón para el nacimiento de Jesús en este tiempo? ¿No cerró? Siempre. Nosotros siempre trabajamos mucho en la iglesia en reconocer que Jesús naca en cada uno de nosotros. La mano es nosotros también en el prójimo, en el esposo. Muy importante. En los ancianos, en los niños, en los huertos, en todos. Y darle amor y cariño a Jesús y a María, la madre de Jesús. Y también para que nosotros naca en cada uno de nosotros, de nuestras armas. Y esperar también el nacimiento, orando, nada más no comiendo ni rozándonos con las cosas del mundo, sino orándole a Jesús sacramentado y a María, nuestra madre santísima. Amén. Amén. Mi amor, gracias. Mi familia es de Nagua. Yo también soy de Nagua. Gente buena, gente de verdad. Gente. Y así como dice la frase de Nagua. Nagua, ciudad de Dios. Muchas bendiciones, familia. Y gracias de verdad por estar con nosotros. Estamos aquí. Mira, así como decía la hermana. No solamente tiene que ser para nosotros. Yo tengo que ayudar a que otros también preparen su pesebre. Y dar el ejemplo. Y dar el ejemplo. Así mismo. Familia, no podemos quedarnos con este asunto de... Todo para nosotros. No. Tenemos que edificar al prójimo. Claro. Tenemos otra llamadita. Bendiciones buenas. Buenas noches. Bendiciones mil para ustedes. Buenas noches. No, hombre. ¿Dónde nos llama? Mi nombre es Ramón Rodríguez, desde Monseñor Novo de Bonao. Eso, la gente de Bonao. Mira, te voy a ser sincero. Vale. Tú sabes que aquí la televisión está saturada de noticias, ¿verdad? Entonces, yo he cambiado mi sistema. Yo veo una noticia. Entonces, tengo tres canales que son el 491, el 41 y el 30. Yo tengo un problema neurológico, que estuve en una operación. Y lo que me mantiene nítido, 100%, son ustedes. Sinceramente, Pablo. Bendito sea Dios. Con la palabra, tanto en su canal, como tú sabes, nosotros lo que te mencioné, yo estoy ahí brincando para ir para acá. Ahora estoy con ustedes. Amén. Gracias, gracias. Gracias y bendiciones. Que muchas bendiciones lleguen a su vida y que Papá Dios siga trabajando esa situacióncita de salud que usted tiene. Muchas bendiciones para usted y su hogar. Gracias, de verdad, por estar con nosotros. Y esa llamadita se llama palmadas. Porque a veces nosotros, por las pruebas que vamos recibiendo, queremos dejar esto. Pero cuando llegan llamadas como esa y dicen que de la manera que reciben el mensaje, que es a través de nosotros, ahí Papá Dios nos dé esa palmadita y nos dice, continúen haciendo lo que están haciendo. Hermano, gracias de verdad por sus palabras y que Papá Dios siga bendiciendo su hogar. Gracias mil. El pesebre. Algo clave esto, que a pesar de que el hermano que llamó no dijo directamente qué es lo que es con el pesebre, pero es clave entender que de una manera u otra, él está preparando su pesebre con el mensaje que sale de aquí. O sea, él se está llenando. Mira. Y con la renuncia. Exacto, tenemos muchas cosas para elegir, para escoger. Y él nos dice, yo dejé de ver. Exacto, él renunció a la contaminación visual y auditiva de los medios para delitarme. La manera en la que él está preparando su pesebre es renunciando a esas cosas. Y también podemos nosotros agregar eso, que vivimos sometidos, nadando en estas redes sociales, viendo, escuchando tantas cosas. Que te llevan a pecar sin tu querer. Hace mismo, hace mismo. Hace mismo chisme, noticias. Mira, antes de ayer pasó algo, un tipo que lo metieron preso porque le dio a una muchacha. O sea, entonces, ese es el video que te ponen. El video que te ponen es el del muchacho, dándole a la muchacha. Ya uno, lamentable el caso, por lo que está viendo, empieza a generar pensamientos. A generar hipótesis y a juzgar que no estamos llamados, y la Biblia lo dice, no estamos llamados a jugar. Exactamente, pero... Comenzamos a juzgar, a pensar. Yo fui una, y soy ferrata, ¿verdad? De que juzgué, porque yo decía, él hizo eso porque le dieron la oportunidad porque ese fue el de la jipeta. El de la jipeta. Entonces, ya uno comienza a involucrarse en otras cosas que realmente no apartan, que es lo que debemos de concentrarnos. Estamos en tiempo de Adviento, estamos llamados a prepararnos, a edificarnos para ese nacimiento. Así que, mira, te estoy diciendo, él llamó y no dijo, pero justamente ha sido... Nos invitó a alejarnos de la toxicidad. O sea, a desintoxicarnos. El ambiente está muy tóxico, realmente. Y uno puede comenzar a preparar su PCV con esas pequeñas cosas, pero también hasta en los mismos espacios laborales. Tú tienes una compañera que se para chismea y comienza ahí a enchinchar, como digo yo. Sí, sí, porque llegan solos. Exactamente, tú te puedes comenzar a alejar de eso. De igual forma, tú tienes cinco minutos, quince minutos libre, pero esos quince minutos tú coges un celular y comienzas, te llevas todo eso a la mente, comienzas a replicarlo. Mientras que si tú coges un rosario, ¿qué es lo que tú vas a replicar? Eso. O si pones una misa, aunque sea grabada, tú vas a replicar eso que estás mirando. Busco un mensaje en ese brequecito que tengo, lo que sea. Y yo creo que sí, que así como hay herramientas para nosotros, lamentable el caso, alejarnos de lo que nos corresponde caminar en este camino como cristianos. También hay muchas cosas que nos ayudan a mantenernos, pero aquí está el asunto de qué estamos eligiendo. Si estamos eligiendo a Dios o si estamos eligiendo otras cosas. Si estamos eligiendo el prepararnos para el nacimiento de Jesús, si estamos preparando de verdad nuestro corazón o si lo estamos dejando para último. Hay personas que estaban esperando este tiempo para que desde la primera semana iniciar el proceso de preparación. Ahorita decíamos, mira, si no empecé a atearlo. Pero un aplauso para esas personas que empezaron desde el inicio. Guau, mañana es el primer domingo de Adviento, arranco yo. Empiezo mañana que después de esa Eucaristía, el lunes también voy para la Eucaristía, el martes, el miércoles, el jueves, hasta el segundo. Hay muchos hogares que comenzaron desde la preparación, mi casa es una, que comenzó mi mamá. No, espérate, que la corona va aquí, que la hay que mandar a comprar la vela, que hay un curso en la iglesia, que aunque ya sabemos cómo va el orden de las velas, pero hay que ir. Y vamos toditos, porque hay que comenzar. Entonces, desde allí, desde el hogar, uno comienza a edificar. Justamente en mi trabajo, gracias a Dios, se nos dio la apertura con el director que tenemos de bendecir la corona. Tuvimos un momento hermoso con el padre Mario, un abrazo. También a nuestro director, Edi Chávez, que justamente su papá falleció. Desde acá le mandamos un abrazo y oramos por él y su familia, fortaleza. Justamente el director permite también, él es muy católico, gracias a Dios, y vivimos un momento tan bonito, oramos, encendimos los velones, fue algo bien chévere, bien chévere. Y yo creo que, así como tú dices, que desde la preparación de la corona, también viene una preparación en la familia, en nuestro corazón, en el entorno. Es algo bonito poder entender que no solamente es preparar la corona para que se vea bonito, sino es saber que cada uno de los colores, de los detalles, de la forma, cada una de esas cosas, tiene algo que nos va a ayudar a nosotros vivir este hermoso tiempo de Adviento, para dar, para recibir y solo, y solo darle el sentido real a lo que conlleva este tiempo, que es el nacimiento de Jesús en mi corazón. Amén. ¿Tenemos una pausa, sí? Familia, vamos a una pequeñita pausa y al retorno volvemos con más en este espacio. El Gioscopio. 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 Lo que se siente y esa voz en tu cabeza Pides por favor detente Existen días que va solo abajo el rostro La mente en caos, no quieres que vengan otros Vasos y el juego de la vida Ves que es tramposo, pero hay uno que te dice Aún así que eres valioso Con muchas ganas de, pero sueños atados Ven, te presento a uno que siempre te he amado Que todo el tiempo atento te ha esperado Para abrazarte y demostrarte que está a tu lado Es la luz que quieres ver La que necesitas, el espacio donde quieres encajar Y no te ubicas, es él que pide Te mantengas en la vía Y aunque no lo vieras, será mejor lo que vendría Yo también viví un millón de días grises Para hablar con él, me hizo más fuerte de lo que quise Un acto de amor por mí fue lo que hice Al dejar que me transforme y no dejar que el golpe avise La respuesta me encontraba Al frente de mí estaba Lo que a mí me faltaba Un canto de esperanza Y un griso para vivir solo Te quiere sacar del lodo Y trae a ti de este modo Un canto de esperanza Está solo, él te quiere acompañar Conmigo y con él Sí, tú puedes contar la diferencia Es que en algún momento yo pueda faltar Pero él nunca, na, te dejará Decir un querido amigo bien puesto en sus cabales Qué hermoso amanecer Y él solo aún ni sale Pa' ti que no ves salida y miras al cielo Tengo un par de versos y un Dios que dice Te quiero, que conoces lo que sientes Sabe que vales la pena Ya que eres especial Por ti pago tu condena Te da tu familia Te da pa' la cena Y aunque la vida es difícil Y la sé que sea buena El mismo amor que hizo el sol y la luna Te ama tanto que para él Cantas como Maluma Puedes tirar la toalla Querer quedarte en la cuna Pero luego Sécate tu dolor y párate de una Tus dudas y tus miedos Vamos, recoge Atrévete a ser feliz Llámalo por su nombre Pídelo como en tu vida Tú quieres que obre Y tendrás sentido Y felicidad que te sopre La respuesta me encontraba Al frente de mí estaba Lo que a mí me faltaba Un canto de esperanza No te hizo para vivir solo Te quieres sacar del lodo Y trae a ti de este modo Un canto de esperanza Y esta esperanza No nos defrauda Porque Dios ha derramado Su amor en nuestro corazón Por el Espíritu Santo Que nos ha dado Para Colombia Tomás Adrián Santana Militantes del Señor Adobí La respuesta me encontraba Al frente de mí estaba Lo que a mí me faltaba Un canto de esperanza Y no te hizo para vivir solo Te quieres sacar del lodo Y trae a ti de este modo Un canto de esperanza No te gusta más que la última Que el canto de esperanza Pico Santorito Oye, bueno, un té más Un té más Los ambos son buenos Son buenos Justamente esta canción Que se llama Un canto de esperanza Es algo Que trae Jesús Al corazón de nosotros Si nosotros le damos el chance De que nazca en bacanería Chévere Preparé todo Esperanza Y justamente Es uno de los Símbolos De la corona de Adviento Justamente el verde Eso es lo que representa La esperanza Una esperanza que Que tiene Que ser compartida Por ti Y por mí Justamente eso No hay menos de ahí Muchas personas Necesitan De De esa esperanza Que nosotros como cristianos Tenemos Entonces Yo creo que Yo creo que sí Que es tiempo De que De que tú y yo Empecemos a compartir La esperanza De que cantemos Esa esperanza Así como decía La canción ¿Qué más? ¿Qué más Maciel? ¿Qué más Maciel? No me dejes solo Que estoy Sofocado Ya lo voy a tener que decir en vivo Porque lo dije en los anuncios Y Maciel me está dejando solo No, no lo escuchamos No, eso no deja el Señor a nosotros La esperanza Y venimos trabajando con ella Desde Semana Santa Que es lo que digo Todo esto son tiempos para prepararnos Nosotros venimos a prepararnos Sabiendo que tenemos un resucitado De que Él está allí Y ahora sabemos Que tenemos un nacimiento Un nacimiento de Él Y ese nacimiento De manera simbólica En esta oportunidad En cada uno de nuestros corazones Y en nuestras familias Comenzar a edificar Comenzar a edificar Y tomar en consideración Que aún estamos a tiempo De hacer esa auto Evaluación Y ese sacrificio de amor Para prepararnos Ahora mismo Hablábamos anteriormente Estamos muy contaminados Con el medio y demás Comience a mirar su contaminación Su contaminación visual Su contaminación de espacio Comience a renunciar Es simplemente eso Renunciar Renunciar a lo que nos afecta Y nos aleja del Señor Mi pesebre No necesariamente está tan sucio Como el de usted O está aún más sucio Que el de usted Mi pesebre puede Tener elementos Que no necesariamente Tiene el de usted Y cuando estemos haciendo esto Hacerlo también En conjunto con nuestra familia O con nuestros seres queridos Porque ¿De qué vale Yo tener limpio mi espacio Si el otro lado Si el otro lado Está en peores condiciones ¿Por qué no compartir Ese pesebre Como familia O como equipo O como hermano Porque al final Somos hermanos todos Compartirlo Y comenzar a abonarle a él Para cuando llegue Ese Cristo vivo Ese nacimiento Estemos preparado en él Mira la Esto 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 va más allá Esto va más allá Mira yo tengo Una directora De un centro educativo Que me dice Mira Tenemos que darle Un retiro A los padres también Porque cuando los muchachos Reciben el retiro Entonces a veces No van en la casa No está la misma sintonía De lo que está pasando Entonces eso Que tú acabas de decir De ponernos en sintonía A veces estamos preparados De un lado Pero del otro lado no A veces la mitad Del pesebre está ready Pero la otra mitad no O a veces el pesebre está ready Pero las sabanitas no Yo creo que sí Que es muy importante eso Y saber la bendición De lo que vamos a recibir Porque estamos preparando El pesebre Pero tú estás preparado Para la bendición Que vas a recibir Porque esa otra Comenzamos a preparar Y a renunciar Pero sin ningún norte Y hay un norte Por algo hay establecido Una fecha Por algo establecido Un calendario Tenemos cuatro semanas Así mismo Así mismo es Y preparado para esa bendición Que viene También es clave También es clave Porque justamente Mira Hay una gracia Podemos Empezar mañana A prepararnos Para el nacimiento De Jesús Pero hay una gracia Que si la vivimos Desde el principio Desde el inicio Del encendido De cada vela Hay una gracia Hay una bendición Especial Para cada uno De nosotros Si vivimos Este tiempo Desde el principio Hasta el final No que si lo agarramos El 24 El 24 Yo voy a prepararme En pesebre Hay una gracia especial Para el que empezó Desde el inicio Y eso Motiva a muchos A que lo hagan Yo sé que el que lo hizo La primera vez La primera semana Y logró Que en su cuarta semana Vivir todo el proceso Muriendo a muchas cosas Diciendo no a muchas cosas Diciendo sí a las cosas De Dios Preparando el pesebre El pesebre es red Y nació Jesús Recibe la bendición especial Y yo sé que esas personas Que han hecho esto Esperan este tiempo Con amor Esperan este tiempo Con mucho anhelo Anhelan que este tiempo llegue Para vivir Desde el primer Belón Hasta el cuarto Belón Viviendo el significado De cada una de las velas Y yo creo que Que es muy bonito Que nosotros como iglesia Podamos Vivir este tiempo Vivir cada tiempo Que nos regala la iglesia Vivirlo Vivirlo junto a la iglesia Vivir el encendido Que nosotros Así como Como en la iglesia Se encienden los velones Nosotros también En la casa Podamos Encender Cada vela Orar en familia Por cada encendido Porque Así mismo como Como hay cuatro velas Como hay cuatro semanas Cada semana Tiene un significado Cada encendido de vela Tiene un significado Que nosotros Podamos orar en familia Por la alegría Por ese compromiso Que nos Que nos invita A tomar la iglesia En este hermoso Tiempo de ambiente Ayúdame Maciel Ya no puedo hablar No, no, no Ahora vamos a nuevamente Repetir nuestros números Esperamos sus llamadas Y su apoyo Ayúden al cándido Que hoy somos pocos Pero somos muchos En sus corazones Así como Dios Ha sido grande Y misericordioso Con nosotros Esperamos de su gracia Eso es así Eso es así Pues bien familia Hablar De preparar El pesebre Yo en lo personal Así mismo La eucaristía Algo que Que justamente En este tiempo Me comprometo Siempre A hacer Lo que es El compromiso De servir Servir Viviendo Dando retiros Impartiendo retiros Dentro del país Fuera del país Dentro de la capital Fuera de la capital Mucho trabajo Para gloria De nuestro señor De Jesucristo Muchos testimonios Pero a la vez Saco mucho tiempo Para recibir Hoy justamente Estaba recibiendo Un retiro Para poder dar Tengo que recibir Para poder Llenarme Tengo que Tengo que tener Tengo que tener Ese espacio Sacar ese espacio Para llenarme Para llenarme Efe Sely Déjame pedirlo al aire Adrien Pongo otro video De verdad Estoy Delicado Perdón Él se adelantó Él se adelantó Pero Estoy Delicadito Voy a tener incluso Que pararme Ahí al baño Estoy Delicadito Perdón Perdón Imagínense Y que esto es en vivo Somos orgánicos Por eso somos familia Esto es en vivo Ayúdame Pongo un videíto Huyendo Gracias Gracias Y que esto es en vivo Y que esto es en vivo Tengo un video Huyendo Un video Tengo todo lo que tú quieres Aquí Calde, aquí te tienes Pa' quitarme todo lo bienes Que Jesús me dio, no puedes Tú no ves, tengo la gracia Pero todo es por su gracia Como dice Tego Calde Todo lo tuyo es guasa guasa Olvídate que a mí tú no podrás llegarme Olvídate que mi fe es impenetrable Olvídate que ando con lo amanza guapo El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Olvídate que a mí tú no podrás llegarme Olvídate que mi fe es impenetrable Olvídate que ando con lo amanza guapo El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Cotizadeo 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 Tú no ves que Satanás aquí te ve como un filete Cotizadeo 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 Tú no ves que Satanás aquí te ve como un filete Oye préstame atención, mantente en oración Pa' que cuando llegue esa prueba salga vencedor Cotizadeo Cotizadeo Y date tu valor Como ves que un hijo de Dios anda mendigando amor A los malos poros me le cotizo Al cheese Me le cotizo A esas tentaciones yo me le cotizo Y ahora como Hulk en la prueba agradecido Olvídate que a mí tú no podrás llegarme Olvídate que mi fe es impenetrable Olvídate que ando con lo amanza guapo El padre, el hijo y el espíritu santo Olvídate que a mí tú no podrás llegarme Olvídate que mi fe es impenetrable Olvídate que ando con lo amanza guapo El padre, el hijo y el espíritu santo Cotizadeo 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 Tú no ves que Satanás aquí te ve como un filete Es que yo soy un cotizado porque es que mi papá es el dueño del oro y la plata Jason Núñez produciendo Un productor cotizado ¿Quién más? Militante bien Militantes del señor Y cómo es que un hijo de Dios anda mendigando amor Cotizadeo Cotizadeo Positivo, constructivo y divertido Esto es para los grandes, también para los chiquitos Si está vacío, te va lleno de gozo Sean bienvenidos todos al Hiroscopio 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 Gracias familia por continuar con nosotros Aquí estamos en este momento preciado Donde vamos a dar gracias Y vamos a pedirle que nos acompañe A darle gracias a nuestro señor A enaltecerlo Por darnos la oportunidad De poder interactuar con ustedes Que este tema Haya llegado a cada uno de sus corazones Que ciertamente Ese pesebre Sea preparado Ya sea la primera semana Ya sea la segunda Ya sea la tercera Dios te llama Y vamos a tomar este momento Para orar al señor Para que entre en cada uno de nuestros corazones Bendito señor Jesús Gracias Gracias por estar en este lugar Gracias señor Por darnos la oportunidad De poder comunicarnos De poder transmitir tu mensaje Señor te vamos a pedir Por cada uno de los hogares De nuestros televidentes Para que Ellos en esa cuna Que preparan para ti Reciban tu gracia Ese mensaje que tiene Te vamos a pedir Por cada uno de los hogares Separados Destruidos Y lacerados por el mundo Señor Para que tú tengas misericordia con ellos Entra señor Y paseate por su hogar Muéstrale Tu maravilla Tu misericordia De igual forma Te vamos a pedir Por cada una de las personas Que forman parte de este elenco Que hoy no están con nosotros Pero en sus corazones Y oraciones también están En especial por cándido Y por su salud Señor Cúbrelo con tu sangre Y permítele la salud Así por todos aquellos Que también padecen de enfermedad De enfermedad física Pero también enfermedad del alma Que carecen de ti Y de tu amor Manifiestate señor Y sé grande Como ese padre de amor Que todos conocemos Te lo pedimos Con la oración Que nos enseñaste Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Y a ti madre buena Cómo no saludarte Así como lo hizo el ángel Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Que toda la gloria Sea al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Nos cubrimos con la sangre De Cristo Y recibimos su paz En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Familia Muchas bendiciones Mil gracias Por acompañarnos Que Papa Dios Me les bendiga Mucho 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 Vamos allá Que no seas Tú Que no seas Tú Que no seas Na-na-na-na-na-na Nadie Que no seas Tú Que no seas Tú Que no seas Tú No quiero lo mismo, contigo es distinto En mi desierto no quiero espejismo Sin tener camino no quiero destino Sería un salto directo al vacío Rumbo al abismo sin paracaídas Un laberinto sin la salida Fui quien le doy el brillo a la melancolía En cada mentira surgieron heridas Nomás días grises ni noches frías Caminé descalzo entre las espinas Tuve mucha sed, me diste a beber No quise beber, choqué de frente contra la pared Caí en la red, en vez de subir Bajé de nivel por tocar el fondo y quedarme de pie Pero me arrodillé Traíste la luz a mi oscuridad En mi desorden me diste la paz Me diste una mal, me diste otra oportunidad Tú calmaste mi dolor Te llevaste mi temor No quiero nada ni nadie Que no seas tú, mi Dios Nada que no seas tú Que no seas tú Que no seas tú Nada, 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 nada Se burlaron de mis defectos Voces de menosprecio Me viste llorar en secreto Cuando muchos lo creyeron Pero cambiaste el libreto En baile cambiaste el lamento Ahora soy yo quien lamento Que perdí mi tiempo, me fui como Nemo No quiero nada Fuera de ti no existe conocimiento Tú eres el que me da la verdad Me da la libertad cuando más me siento Jesús quien protege mi vida El que siempre me da la salida Él siempre ha estado conmigo En la buena, en la mala y esto es mi caída Y pienso Cuando uno muere no se lleva nada No vale obtener solo lo material Si no tienes a Cristo como prioridad Hoy yo busqué su reino Y lo pude encontrar Que no seas tú Que no seas tú Que no seas tú Nada, 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 nada Nadie que no seas tú Que no seas tú Que no seas tú Militantes bien Militantes del señor Jason Music Ya todo maestro Junior Cabrera Alfareros Gracias Yeah